¿Qué tal chavales? ¿Esto es un amigo tuyo o algo? ¿Esto es un amigo tuyo o algo? ¿Esto es un amigo tuyo o algo? No es, no es, no es WTF? Esto es todo arreglado Osea que mierda Ya esta, ya esta, y ahora cerramos el grupo Y vamos Osea Es mierda que se han puesto escuadrones Si, si, si Por eso no le he dado Me gusta Me gusta Me gusta Me voy a bajar el sonido Porque si no Bueno chavales Me has echado ¿Eras tu? ¿Eras tu ese pavo? Si, si tienes otro Si tienes otro nombre que dice, colgado Es coña Chavales Me pongo tranquilo Me pongo Me pongo ¿Me pongo otra aquí en pegazo? Eh, si, si Me pongo que esta tan cringe que ¿Que tal? Y os termineis al mespan ¿No? Ya que estamos Ya que estamos también El que este por mi carnaque Hay mierda El que no No comparte mal Que guay Ya ve tío Le damos Le damos tío Vamos a darle Vamos pues aquí Hasta aquí Gente está mi hermano al lado Si canta o algo pues no No es mi culpa Le gusta cantar Y de lujo Pues Yo le voy ando Oye ¿Me pongo esa aquí? O me pongo otra tío? Que no se Ah, ya se cual pone M Ya se cual pone M Mira, taquillame ya se el loco Me pongo Me pongo esta Madre mía chaval Haya Haya Y con el fogo y todo ahí Pero esta haciendo ufis o que Jajaja No se lo que esta haciendo pero esta guay Vero me voy a poner esta tío ¿Porque no? Jare antes A ver Jare antes, podras seguidas en arena Jare y Ale Y dos Pegaso No hay nada Pegaso al regalo Pero que? Nice ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Je! ¡Casi! ¡Je! 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 Yo casi me hago una... ¿De cuántas eran? ¿Estás? Solo por si un 2 era... Te hiciste... 10... No mentira... 11 creo que fueron... Y... 11, 11, 11... Me mató un tío con... Que se ha quedado 20 de vida porque... No tenía nada... La escupeta de recarga... Ya ves bro... ¡Je! ¡Qué puta! Vas a morir antes de que queden 50... Bueno... Vaya ánimes... Joder... Eso digo yo... ¡Qué grande es! ¡Je! ¡Madre mía! Me encanta Juana... Me encanta Juana... Oye... Pues... Ya que no apoyas al Pegaso... Apóyame a mí, ¿no? Vete... Únete a mi canal... ¡Je! Tampoco... Tampoco... Joder... Joder... Río 26... Es la adquisición de Pegaso... Joder... Joder... ¿A dónde vamos, tío? ¿Aquí? Eh... Te... Pues mira... Me ha leído la mente... Y iba a decir... Señorío de la sal... Pero... Te lo juro... O sea... Te lo juro... Por... Mira... Por lo más sagrado... Que te iba a decir... Señorío de la sal... Este es un tactajero mejor... Cállate la boca... Y va... Cállate... Y además... Que esto es de chill... Esto no vamos a ganar nada... Si no... A pasar el rato... Claro tío... Y que la gente se divierta... Y que disfrute... Y bla 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 bla... Y todo el rollo ese... Y mientras hablamos de nuestras cosas... ¿Sabes? Un directo... Para hablar... Más bien... Pero ahorita ponemos un empleo de fondo... Porque la gente... Se olvide de lo malo... De lo bueno... Y de... Hasta... De quiénes... Somos... Somos psicólogos tío... O sea... La gente nos dice algo... Y nosotros decimos... Ah pues mira... Debería suicidarte... Pues... No vale... Ya sea... Yo digo... El pedazo ya me dejó colgado... Ya no vino ya... Que guay... Pero no... Vino... Vino... Vale... Vamos a picar esto de ahí... Que cojones tío... Tengo un regalo... Oh shit... Se ha bugueado... Esto es algo más claro tío... No te creo que me haya dado... Solamente... Dos mini... Hola... ¿Me das uno? Ah... Toma... Me ha dado... Tres mini... Y una pistola... Cágate... Oh shit... What the fuck men... Haciendo el... Magic Jackson... El pavo ese tío... ¿Vale? El pavo... Que está todo lo agregado... Vale... Esto es otra cosa... Hay un fusil verde aquí arriba... Si lo quiero... Voy... A lotear lo que viene diciendo... La parte de abajo... Hombre... La verdad... Mejor que el mío eh... No... I don't know... Oh... Un cofre... Si... El lo he cogido yo... Jaja... Y... Y... El lag... Pues puede ser... Oye... Tío... Me está dando un lagazo... Que flipa... Ya, ya... 86 de ping... Que voy... A ver... Una pregunta muy seria... Que opinas sobre el sexo... Yo creo que el sexo mola... Tío... Uuuu... Men... Amiga... No... No te creo... No te creo... Bro... Si me abres abajo... En serio... Ábreme abajo... En serio... Ábreme abajo... Ábreme abajo, bro... Que te acerra tú solo... Bro... No... No... Te creo... Van a por mí... Cuidado, cuidado... La juega, la juega... No... Vale... Se están pegando... Se están pegando... Pegaso... 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 Ay... Que está aquí conmigo... Ay... Que moro... Cuidado, tienes uno ahí... Detrás tuya, Pegaso... ¿Tienes uno detrás tuya? Vaya... Sasho y Sein volao... Sein volao... Sein volao... Mira... El sexo mola, tío... Pero... Mmm... ¿Dónde opinas tú? ¿Dónde opinas? ¿Dónde opinas? Hombre... La verdad es que... Joder... A ver... El sexo es como las matemáticas, ¿vale? Porque... Son... Tiene que haber dos personas, ¿vale? Sinceramente... Y, claro... Dos más dos es una orgía... Pero dos más dos... Y te pongas cuatro, ¿sabes? Es matemática pura... O sea... Depende de cómo lo usas... Madre mía... O sea... Depende, depende... A ver... Yo diría que... Uno más uno son dos... ¿Sabes? En el sexo se necesitan dos... Pero si quieras hacer... Ni te cambia de pareja... Ya necesitas otros dos... Y por tanto se tiene una orgía... Y si es una orgía... Dos más dos... Te pongo cuatro... ¿Ves? Matemática pura... Depende... Depende... Ay... Mi madre... ¿Cuántas pajas habrás hecho? Depende... También... Es matemática pura... O sea... Tú cuentas los días del año... ¿Sabes? Yo... Cuenta los días del año... Más... Unas siete... O veinticuatro... Que me puedo hacer al día... ¿Qué pasa, loco? ¿Qué pasa, Date? Pues eso... Dos más dos son dos... Ah no... Sí, claro... Dos más dos son dos... Y... Tres más tres son... 16, cinco... Tío... Respeta, ¿no? ¿Cómo? Madre mía... ¿Y qué opinas sobre el 31 y el 7 del segundo día? Es que... Muchas gracias... Se agradece... Se agradece mucho... Eres mejor que yo... Y si lo compartes y te suscribes... Pues de puta madre, oye... Y si estás con un chico... Pues... Le doy a la campanita... Y si llega al lado... Pues... Vamos aquí... Que me gusta... Me gusta los rulos... Ah... Vale... Oye... Qué interesante, ¿sabes? No tiene nada que ver... Si tú quieres que vayamos... Pues vamos, oye... Eh... I love you... Meet you... A ver... Me hizo un... ¿Cuánto fue? 31-7 el otro día... En box 5... Es lo que estábamos jugando... Tú y yo dijiste... Ya lo dices... Pues muchas gracias... Ya solamente... Compártelo con tus amigos... Si tienes y... Y... Es que estás suda de mí... Chavales... Pero yo... Yo soy feliz... Yo... Me gustan los animados... A ver... Dime... ¿Qué demencia? No, no... Ya me has hecho daño... Eh... Que como no me lo digas... Voy a partir, eh... Mato con regalos, tío... ¿Qué crees que me va a tocar en el regalo? Mmm... Minis... Mmm... Algo legendario y... Ah, es mejor... Hostia... Ah, chavales... Que es mejor para vosotros... ¿La táctica o la corredera? ¿Qué es mejor? Yo... Para mí... Suelo coger la... Tática... No sé... No sé... No sé qué cogerte... Va... Eh... Aquí hay una... Hay una... Hay una M14... Hay una M16... Por si la quiere... Aquí hay una M16... ¿Qué no hay una ahí mejor? Ya... La verdad... Era gris... Táctica... Eh... Un poco corredera... No sé... No sé... No sé... No sé... No sé... Es que es raro, en verdad... Porque siempre hay escopetas en Fortnite... Es raro... Tendremos que haber jugado al Winter Royale... ¿Eh, bro? Dame tuyo... Dame tuyo... Eh... La pistola para mí... Eh... El bot de King se lo deja al Pegaso... Porque... No, no quiero... Va sobrado... Va sobrado... El pedazo siempre va sobrado... Te picoteo... Te picoteo... No, por favor... No, no, no... Te picoteo... Hermosura... Tú sí, por favor... Tú sí que eres hermoso... Oh, qué bonito lo que ves... Qué puto... Oh, qué bonito... Qué puto... Qué puto... A ver... Quita, coño... Eh... Eh... Que falta respeto en esa... Perdón, perdón... Ah... Ah, bueno... Ah, bueno... I love you, tío... Ya iba a decir yo... Pegaso... Medic... What? ¿Cómo? No sé, no sé... Merry Christmas, tío... Me ha comentado... Me ha comentado eso... Pero... Eh, aquí hay gente... Aquí hay gente... Oh, ¿dónde? ¿Dónde? Pues aquí... Pues ahí... ¿Dónde más? Vale, lo veo... Nice... Está... Está la nueva escopeta... What the fuck... Está la nueva escopeta antigua... ¿Cuál? Anda... Está la escopeta antigua... What the fuck... Me ha sorprendido... Por eso me ha quedado parado... Digo... ¿Qué coño es eso? Sí, sí, sí... Yo también digo... What the fuck... Pero eso es porque... Eh, sí, toma... Eso es porque cada día van metiendo un arma de la recámara... Pero... Ya, ya... Me he quedado quieto, tío... Voy a esperar a que me dé otra vez... A ver si esa escopeta... Que no va a ser médico... Ah, vale... Es que... No sé... No sé a qué se refiere... Eh... Ah, no... Aquí ya la... Hay otro bot en la casa, ¿eh? ¿De dónde me ponía? ¿Sí? Ahora lo cojo... Primero... Más que nada... Palotear y todo rollo... Pero... Madre mía... Eh... No le quita la ilusión al pedazo... Que a lo mejor si quiere ser médico... Porque coño no puede serlo, tío... Eh... Que... Se piensa que el muñeco le va a salvar o algo... No sé... Madre mía, qué malo... Uff... Uff... Lo siento... Lo siento... No, tío... Me llevo al falco... No te preocupes... Eh... Dejo esto... Me llevo esto... Eh... Recargo esto... Por aquí... Marbon en el closet... Marbon en el baño... Marbon debajo del agua... En la piscina... Que se jodan... Marbon las tal... Qué dices... Esto está bien, tío... Eh... No... Pegaso sería... Soldado no médico... Ah... Que... Pegaso sería... Soldado no médico... What? No vale... Y la escalera... Me estorbas... Je... Por favor... Escalera... Joder... Oh... Oh... Una... Aquí hay que arbon... ¿Te vas a tocar arbon? En la cara... Eh... Por favor... No te lo lanzas a ti mismo... Los pescados son muy buenos... Pero... Toma... Toma... Ahí está... Es que no me he dado cuenta... Qué... Qué fuerte... No me había dado cuenta... Qué fuerte... Me los quería... Se los quería tomar en el solo... Eh... Al final se me ha dado... Se los quería vivir en el solo... Qué rata... No... No... No ha sido eso... Sabéis que en el hielo... Si miras ahí... Fijamente en el hielo... Os aparece el arma... Que os puede salir... Almendra... Pues vale, oye... What the fuck, man... No sé... Los suscriptores están más locos... Que los míos... No sé... Iván Espino... El suscriptor... Tú... Eh... Si rompes esto... Entonces sales un... ¿En serio? Si... Si rompes esto... Eh... ¿Dónde he parado? Estás disparado... Si... ¿De dónde? Le meto un quick... Casi, bro... He... Oh, no... Al mío... Por venir... ¡Y ahora... Te llevo un quick! El luz es mío... El luz es mío... No os conozco... 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 Eh... ¡Muévete! Está el pavo... Está aquí... A la izquierda, creo... Oh no... Está aquí... Pero no sé dónde está... No lo veo... Estoy ciego... Estoy ciego... Estás viendo por el otro lado. ¿Pero qué? ¿No? ¡Qué falso! No, es que eres malo. ¿Dónde está, bro? Pongo el cone ahí porque protege, tío, durex. Ya ves. No le he dado el quid, loco, que falso. Yo tampoco iba a dar el que estaba derribado del quid y he fallado y digo, madre mía. El ato preciso, mi quid, tío, what the fuck. Mira, Ivy, quedan 27, que me iban a matar cuando quedaran en 50, madre mía. Ahí ando, bocadro. Ahí ando, bocadro. Madre mía. Ahora contestas en ping. Ahora vas en ping. Y en plan, wow. Vale. Ni de coña, pero bueno. Si le doy un quid a alguien, ¿qué me das? Un abrazo. Te doy 10 pavos. No, eso es mucho, pero bueno. 10 pavos no sean malos, deja que el ruby sea 1. Ya está, ya me ha llamado manco. Ya está, ya me ha llamado manco. Me ha llamado manco, tío. Se ha hecho uno, ¿qué más quieres? Lo demás para mí. Yo sin agarrao. Me ha llamado manco. Y además me ha quitado una, eh. Lo he dejado sin escudo. Bueno, en verdad era eso ya, pero tendré que haber sido. No, no, no. Ya está, ya lo has dicho, ya. Rata. Rata de dos patas. Pero yo te he quitado, tío. Por eso me la has quitado. Ya. Deberíamos ir 2-2, pero bueno. No, no, no. Deberíamos de ir 3-2. ¿Y si le meto un trixo a alguien? ¿Qué me das? Eh... Una palmadita a la espalda. ¿Qué quieres que diga? Imagina que le das a alguien eso, flipo. Le doy a alguien así y dejo el mando. Te quedas así, en plan, quieto por toda la partida. Pero pegazo, mueve este gilipollas. Me voy, eh, bro. Me voy, dejo el directo. Tengo un trixo a alguien, dejo el directo, mira. Tu deja de disparar. Ahora se escucha Kling, te imaginas. Bueno, eso ya es, ya. Hay gente, tío. Quiero gente para matar. Ya, ya, ya. Pero, ¿qué quieres que haga si no vienen, tío? Nos tienen miedo, ¿no? ¿No ves que nos tienen miedo? A ver, quedan 20. A ver, quedan 20. Pegazo, ¿vas a hacer directo? Sí, ya está haciendo, bro. De hecho, lo he puesto en la descripción del vídeo, ¿sabes? Yo no, pero podéis pasaros por el canal de Rubli26. Hijo de puta. Eres modder, con él. Comenta en mi canal y que vayan a tu canal. Porque eres modder, ¿sabes? De Salma Azul. Comenta en mi canal y que vayan a tu canal. Lo haré cuando pueda, porque si no... Me van a meter aquí un... Lo estoy haciendo un francazo. Y voy a hacer pi pi pi. Por ahora... Voy a ganar esta partida para cañarte la boca de abajo. Vale, voy a coger esto que es mejor. No sale. Vaya parier. F. A ese, caes, caes. Tú pones a mitad 99 y te salgo, tío. Veis. Hijo de puta. Precious. Pero en... Otra página que no hay, YouTube. Veis. Y F se mal piensa mal, eh. A menú de cosas. Joder. No, es que para pensar más contigo, ¿sabes? Uh. Eso sí es D, la verdad. No me sale, tío. Intento hacerlo, pero no me sale. Ah, que eres tú el que está disparando en plan random, tío. Eres tonto. Claro. Este te va a hacer... Tú eres tonto, ¿no? Sí. Joder. Me hagas hermosura ahora... Dar, guapo. Baby. Pues nada. Vamos a seguir loteando y quitar el rollo. Porque no encontramos más gente. Porque... No sé qué le pasa a la gente. Que no... No sé. No encontramos gente, tío. Somos... No sé. Invisibles. Invisibles o algo. No. Invisibles no creo, porque nos ha venido aquello todo. Eh... What? ¿Qué ha pasado bien? He puesto sin querer una pared, ¿eh? Bueno. Qué grande. Tío, siempre que voy a reeditar... Quita, coño. Me sale... Cuando falla a reeditar... O sea, cuando no le da... Mira, aquí debería reeditar. Ajá. Y aquí también. Y no, no sale, tío. No sale. Sale a reeditar la pared. ¿Qué le pasa a este juego? Me he ido. Sí, sí. No te veo ni nada, eh. Madre mía. Qué buen escondite. O sea, qué buen escondite. Qué buen escondite por la cara. Vamos, coño. Tenemos que ganar. A ver... Anda, mire pedazos. No hay que... ¿Qué haces, coño? Uy. Dame un muñeco de nieve. Estamos en zona. Deberíamos buscar a gente, ¿eh? Yo me aburro. Sí, es que intento buscar a gente, pero es que no sé dónde están metidos. Parecen ratas. Quiero meter un cuica a alguien, bro. Ahora me vino uno y me metió. Y yo en plan te lo dije. Jejejeje. ¿Dónde hay gente, bro? Dejéla ahí en el directo del Pegaso. Oh, se agradece, oye. Pero... Qué grande. Si le dices a tus amiguitos que según el mío, pues de puta madre. Porque el Pegaso tiene sus pegar y regalar. ¿Y o no? Yo soy pobre. El sub. Yo he dicho que se pasen. No me hacen caso. De hecho, a ti que comente. No me hacen caso. Eh, mira. Qué loot. Qué lootazo aquí. Que no puedo. Ahora comento. O sea, que esto nos han matado. Oh, coge. Esto nos han matado. Esto nos han matado muy bien. Ahora mira. O sea, que tienen que estar por ahí. No. Eh. Ese escudo 50 es mío. Ven aquí, escudito. Vale, chavales. Voy a coger aquí. Y... Voy a poner. Hay un bot aquí abajo. Puedes cogerlo. Pasaros. Eh, eh. Gente, gente. Gente, gente. Y ahí está, gente. Te lo he dicho. Y no me has hecho caso. Y yo... No, 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 no. No, no, no. Muerto, muerto. Muerto, muerto. Qué grande. ¿Era un bot o algo? No lo sé. Era muerto. Porque bueno. No, no. No era un bot porque me está capturando. No, no. No era un bot porque me está capturando. A ver. ¿Tienes balas de... De la sacoadete? Eh... Sí, toma. No sé. Ah, va. Uh, nice. What the fuck? Ha aparecido detrás. Eh... Coge la gente del suelo. Hola, qué budeazo. Uh. Oye, eh... Se me budea esto. Qué flipa. Ahora. Debería que haber gente por este lado, tío. Pero no hay gente. No, es que tendría que haber gente por aquí. Pero es que... No sé, tío. Vamos. Tendría que haber gente. Vamos a verlo ahí. Sí. Tendría. Pero no hay. Me estoy asustando. No hay nadie. No hay nadie. ¿Dónde están? Que me vuelvo todo loco. No. No sé, tío. No, por aquí. ¿Tienes materiales o algo? Tengo 800, 900 y 200. Mmm. 300... 300 y 200. 300, hermano. Ven. Que va tan bien. Hostia, espera. Déjame de piedra, por favor. Por de madera. Te ha pasado. Te ha pasado, joder. Yo he pasado. Tiene que venir gente de algún lado No me jodas El punto se está cerrando No me equivoco Me construyes Por favor Y pensar que estábamos en punto Lo he visto ¿Dónde? ¿Aquí? Ah, bueno, lo he visto Hay otro aquí Hay otro arriba, creo No Bueno Le da 216 Le da 216 al de arriba No me están dejando 26, 26 Está tocadísimo ese, eh Abre, abre Sí, estoy tocadísimo, bro Muerto, muerto Vale, yo estoy tocadísimo Te falta el otro, ¿no? Sí, pero esta muerte es el cerrone Ah, pues a lo mejor no es la compa A lo mejor no es la compa 115, este pago no muere, tío Se está curando Arriba, eh Sí Se está curando Ojo que sale Ojo Ojo El mar Ojo 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 Está abajo, ¿no? Vale, uno solo Vale, uno muerto No, del otro lado No, bro No, no ha entrado uno Fuck Me cago, güey Me cago No, no, ni No Que grande chaval De verdad tío, estaba lolito y después estaba Pegaso Yo tenía un esto, ¿cómo se llama? Hablando de lolito, no me dice Lo malo es que no me puede revivir ahora tío Fuck Puto árbol tío Lo he visto bro Pero es que no tengo más aguas este, ¿no? Te me han rotado la escalera, no me lo creo No me lo creo Te me han rotado la escalera tío No, que dices tío Hey, soy Peg Hola alien Se me ha rotado la escalera tío, que asco de vida Joder tío Fuck man, era mía tío Me cago en todo F F F de la grande Ah, era nuestra tío Que asco de vida Si tío Se me han rotado la escalera tío Nooo Hey, soy hiper F Pues si, F F que flipas tío Super F bro Madre mía que F Madre mía que F Madre mía que F Es que tenía que subir tío, porque el punto estaba arriba Yo no sé si Es que tenía mostradas de ventaja Y tenía lanzacohete el otro, ¿sabes? Tenía lanzacohete y encima lo estaba con la mierda de espada Y se ha suicidado el mismo Sí, sí Bueno, no sé si Madre llegó a darme el lanzacohete Sí, todo porque me ha venido En plan, estábamos con unos y tal Y después nos ha venido otros dos Por lo que viene siendo El lateral izquierdo y tal Y me han cogido Y me quedaba en plan, fuck Aproba aquí tío A ver Wow No, no sé qué sitio es ese, no me acuerdo Eh... Seto sagrado Gracias, bro, desete Eh... La zona... Mira... No, coño Era para verlo yo Ah, no, no me acuerdo Era para verlo yo, pero bueno Sí, sí, ya, ya Era broma, ¿eh? Ah, más a la sulda, a la sulda A la caja de suldo todo Joder Tú sabes... El tejado y cofre en esta casa No sé, pero yo estoy viendo un arma abajo Ven aquí, puto Tienes ahí Tienes ahí... Aquí... Nice Vale, voy contigo Creo que ha subido alguien arriba Sí, ¿no? Sí Soy yo, soy yo ¿Dónde está? No tengo materiales Está aquí arriba Está aquí arriba Shit Cuidado, cuidado Es una... Vale ¿Ecesitas algo? Sí, balas de... Balas de... Balas de escopeta Nice Eh, otro What? Cuidado, cuidado, cuidado Cerra, cerra, cerra Cerra, cerra, cerra Tiene que bajar, eh Tiene que bajar ¿Qué? ¿Qué? ¡Grande! ¿Qué? ¿Qué? No tengo más prendas Ah, sí Ah, yo tengo dos si quieres Joder, es que no tengo materiales Oh, coño Ahí le has dado Vale Por cierto ¿Sí? Vale, que antes cambié en la anterior partida Cambié la escadera a tiempo Pero me agató el pavo Ya No, si Creo que hay alguien más, ¿no? He escuchado algo Creo que sí, que Si no no me equivoco, había escuchado otro pavo Otra gotica Eh, aquí, aquí, aquí Conmigo, conmigo Conmigo Está conmigo, eh Está abajo Yo no sabía Aquí Fuck Qué asco eso, eh ¿Qué fue? ¿Esta? No sé Está abajo, pero Ah, vale Ya sé Ah, pues no Creo que está para reanimar al compañero Sí, pero ¿En qué parte? Ya ¿Detro del mudo? Ah, detro del ardo Está aquí De dos headshots Muerto Headshots Bueno Eso, le pasó por asomarse Uh Uf, RPG Bro, RPG, bro Me la pido ¿Qué era? Tengo tres botes, eh Ven, ven Eh, una táctica Hay más gente por aquí Tiene que haber más gente No me jodas Sé, buenísimo Vamos Porque es raro Que no haya Charos, ¿qué es? Porque es que A ver Ah, no Pensé que era zona Pero no Lo bueno es que Con lo de los pasos Puedo saber si hay gente En las casas Sí Debemos ir a zona Ah, reviso esta casa Y vamos Nadie, eh ¿Nadie? No, no aparece Que haya nadie Vamos a zona Mejor ahí Uh Nice Gracias Registra Ya ha habido peleas O sea, que por ahí Habrá gente Seguramente Por aquí habrá gente Uno al menos ¿Uno? ¿Qué sea? Sí Después te apetece Arena No sé Sí Bueno Unos puntitos Ahí De arriba Un puntito rico Que yo ni siquiera Tengo puntos Pero vale Pero bueno ¿Y por qué? Porque yo no puedo dar Un chaval Y ya está ¿Por qué preguntar? Eh, mira ¿Eso qué es? Ah, las avenidas Sí Ah Cómo cuesta marcar Mierda Cuesta mucho marcar a 7 Ojo que tengo Un botiquín Y una avenida Ojo Tres mini Dejo un botiquín Ahí dentro Ah, toma Toma Ah, lleva eso Lleva eso Lleva lanzavendas ¿No? Es mejor que Sí, sí, sí Mejor Escucha a alguien Por ahí ¿Ve? Yo he escuchado a alguien Como saltar O algo Ven, ven, ven Corre, corre Luego que viene la zona Está a un lado Esto de algún corriente ¿No? O sea Está más a favor de corriente Ahí, creo Espero que sí Sí, ¿no? No, no estoy seguro No, yo menos Estoy ciego, tío No sé lo que es eso Ah, vale Tiene una táctica sola aquí ¿No quieres? Con balas Tásticas Vamos a ir a la tormenta Que no se diga Pero podemos hacer así Y nos podemos ir curando Vamos Es la primera tormenta esta, ¿no? Sí Sí Quita uno Ni sé Ni sé Vaya A veces no interactúa como debe el Fortnite ¿Eh? A veces no interactúa como debe el Fortnite Yo Me da una rabia eso ¿Talte, gordo? Ven, ¿te llevo? Sí, un gusto Espérate que no me acuerdo Cómo se conducía esto A ver Sí Demasiado tiempo en Rainbow, tío Ya, ya Ya veo Hostia, que esto Si gira, gira Lo ancha, madre mía Sí Pensé que era con el otro y yo este Ostra Tú, salte Campeón ¿Te han dicho que alguna vez que yo soy el rey del zanco? ¿Eh? ¿Qué? Me encanta Fortnite ¿Qué te piensas? ¿Que no te has visto, crew? ¿Dónde está, info? Derecha Estoy llego, te lo juro Derecha, pero no sé cuándo tienes a meter ¿Qué te pasa, tío? Ah, ya sé Te he rotado el escudo Te he rotado el escudo, está blanco No Salta aquí, voy ya Blanco ese No Sin más, tío Viene el otro Estás nadando, tío Joder Uf, casi me he dado Vuelta otro Una llama ahí, tío La veo ahora, ¿sabes? No te creo Es malísimo, tío Se está curando Y me he disparado del otro lado Pero, what the fuck Te vas a curar tú Uno al palmo al dos, ¿sabes? No jodas, tío Pero, ¿cuánta gente? ¿Ahora tiempo ir por la lancha? No sé No Se ha quitado No sé controlar esta mierda Ya veo Dale al ministro, coño No sé controlar la mierda Bro, pero que no hace falta que vayas por el agua No, que eso también va por tierra, ¿sabes? Ya, ya, pero es más rápido por el agua No me jodas Me la acabo de recordar ahora Qué grande ¿Me dará? No No creo Oh, sí Confío en ti Yo confío En la mona licha Mierda No, no me da No me da F Joder, F, tío Hay un cofre Ábrelo y coge los materiales si puedes Vale Ojo El pedazo está Uff Porfa, llega, gordo No llego, tío Creo que no llego, ¿eh? No, no, no No llego ¿Te recargará tiempo? Encima Necesito dos recargas Tiene Necesito dos recargas No, pero Y aparte el punto se va a mover dentro de 20 segundos Bueno, 25 segundos Si llego me da tiempo a seguir Pero No, no llego No llego F No Cogemos que sea la moneda de experiencia Tío, qué mala suerte que tenemos Sí, tío Se me rota la rampa Me pierdo en el... En la tormenta Qué asco de vida Vamos a... Vamos a... A qué? A lo que estabas diciendo De coger e ir a... Arena? Venga, va Sí Vamos a Arena ¿Jugamos traiga o jugamos más? ¿Cómo está un punto? No, no, traiga, traiga ¿Seguro? Jugar... Bro La gente de ahí son muy buenos No, pero yo no tengo tantos puntos No tengo nada de puntos yo Y tú tampoco O sea, no me ha tocado Pues vamos a... Ya es que no he tocado el Fortnite Desde hace... No tengo tantos puntos tendré No me acuerdo A ver Yo te digo que... Ah, 1500 tengo Yo no sé Yo creo que no tengo ni uno, tío Porque ni siquiera me meto Yo no tengo nada de puntos, tío Ah, pues sí Tengo 420 Jajajaja ¿Cómo se me da la mierda esta? R2 Vale 420 Creo que hasta... Me quitan puntos, güey, por favor Empieza con 0, ¿no? ¿Con 0 puntos o...? Sí Me quitan 20 puntos a mí A mí no sé Y en 2 una eliminación son 10 Ah, easy, coño Super easy Buah Easy Y para ti sería... No sé, punto ¿Cómo sería para ti? No tengo ni idea Me pica la cabeza Pues existen cosas llamadas manos Que te pueden ayudar a rascarte Me estoy rascando con el pie, tío Me pongo por encima la cabeza Y me rasco con el pie What the fuck Soy el demogorbo Mira que te evitas hacer cosas raras Pero esa es la más rara que he escuchado en la vida Imagínate haciendo eso por la noche con velas alrededor, ¿sabes? Dios Una pregunta, no lo he hecho Puede, no sé ¿Quién sabe? What the fuck, man? En fin, chavales El Pegaso Ya sabes cómo es Tío, nunca me sale esto El 7 ¿Este? O... ¿Cómo es un fósil, tío? Uh, 20 de subidón Vamos Yo no tengo dónde caer, eh En el ligo ¿Por qué? O sea, yo no... No sé un lugar trécor Para caer Frincano Señorita No, 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 no Eh, acantilado... Vamos aquí, tío Ya tomas por culo, tío Porque otra cosa... Es que no sé Yo tampoco, tío No tengo ni idea Que... Uh, carretes, tío Te echaba de menos Os habéis fijado que los coches están súper alineados, tío Súper... ¿Cómo se llama esto? ¿Simétricos? Sí He caído con el culo Y yo se mudo Pero tú estás muerto, hijo de puta Sí, ya estoy contigo Porque ya están muertos No te creo ¿Me la has quitado? Me la ha quitado el desgraciado Bro, what the fuck, man ¿Me ha quitado el arma de desgraciado? No te creo Loco, confiaba en ti, tío Bro, ¿qué me ha quitado el arma, loco? ¿Quiere que haga? Vaya, vendía más daos ¿Pero cómo que vendía? Mira, te lo juro que te... Mira Yo sé que te voy a vender Y a una tienda china Encima Yo me he picado la cabeza, eh En serio es que tengo que volver a la sala No le puedo dar listo ni nada No, no, aquí no Aquí no Hombre, creo que lo he matado O sea, que creo que han perdido solo 10 puntos Yo perdí 400, pero bueno Si tú no pierdes, cabrón Ya lo sé Yo sí, desgraciado Mira, mira Mira mi bola Mira mis pelotas, o sea, mi bola de navidad ¿Te gusta? Va a sonar raro, pero vale Que va, que va, tío Cosas tuyas Ay, qué rico ¿Dónde está lo de... El gestos? Ah, el de llorar El que tenía yo ¿Qué? Pegaso Mira, como es navidad voy a poner esta canción Ojo Alá, ya está, te la he puesto Porque es navidad Joder Joder Era de Ti, 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 ti No va a callar Ahora se escucha Ahora se escucha La de Santa Claus tiene copy, tío No tengo ni idea Aunque creo que si Joder, chavales Voy a subir al canal Una victoria Yo creo que sí Porque ahora Todas las canciones Tienen copy ahora, ¿sabes? Mozart no tiene copy tío, y Beethoven tampoco Joder Lo sé pero o runplay Me cago esta Me lo juro Diego, ¿qué música es para copyright? Para que no me salte el copy y puedo poner los vídeos Lo busqué y me salió un vídeo de runplay Joder Diciendo, hey youtube, no me podéis poner copyright Y se veía con la canción de Mozart Y se ve, a que jode youtube A que jode, a que jode el no poder Coger y variarme el vídeo Te la voy a poner más alto para que lo detectes Tu sistema de mierda Hoy ha saltado Voy a usar moza y Beethoven para mis vídeos No, no, esa no Esa no Tiene que poner la de las 5 estaciones Creo que es la de Ojo Hay un calvo que me quiere matar ¿Qué coño yo acabo de decir? Bro, no tengo arma Tío, ¿por qué nunca se me pone esto bien? No puedo, qué asco de vida Bro, no tengo arma ¿Sabes qué voy a hacer? Me voy a quedar aquí adentro Y no voy a hacer nada Qué asco no tener material este No, yo no tengo arma, imagínate Mata a uno, mata a otro y... Si sobrevivo No te dan punto Pero vete a buscar arma, Edgar, ceo Tengo miedo Vete a buscar una Pero vete a buscar una Corre, tira No, sangre, coño Muy bien, ¿qué tal? Da igual que te disparen Tú he buscado una arma Da igual ¿Dónde vas? No he existido No he existido No he buscado una arma Creo que ahí tenías una, eh Se lo ha asfrazado Es una pistola A ver, me voy a matar a alguien O voy a por mi tarjeta O voy a por mi tarjeta Está arriba, está arriba Arriba del todo Está arriba del todo mi tarjeta Abro, corre, tira Míralo, míralo ahí Vamos, que se puede Corre, corre, corre Que me muero XT Tienes una en la espalda Tienes una en la espalda Me cago en Tus santos huevos Y se ha morido Tic, 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 tic Tengo Tengo ¿Cómo se dice? Una manía Con que las armas que tengo Son de cofres Y que me ha dado materiales El cofre, tío Sí Te lo juro Tengo una puta manía con eso Sí, sí No, dos vitales Sí, quito, tero Te voy a pegar, eh Te pego Bueno, al menos he matado uno Estoy contento Estoy feliz Me gustan los delfines Vale, ok Vida Vida Los delfines son bonitos, tío ¿Sabes lo que me gusta a mí en verdad? Los pingüinos, tío Te lo juro Son todo graciosos, tío Ahora cambia el pico ¿Qué pico me pongo? Hostia, esto me mola Hostia, es para la crema Bueno, chavales Os diría Que me dijese Qué pico me pongo Pero no tengo nadie En el mío hay dos Pero no, ahora Son mudos No, no, hombre Hostia, este pico Este pico Candela Este pico Guau, eh No me has dejado ni elegir pico Qué guay Pero No sé qué pico ponerme, tío Vale, pues no me pongo ninguno Juego Gracias Si te estoy diciendo Que no me ha dejado ponerme a mí Te va a dejar ponerte al tizor Yo que sé, tío Me daba tiempo, vale Tenía un microsegundo Podría haberlo aprovechado Microsegundo No, hombre Bueno, yo que nosotros Caeríamos en un lugar Más tranquilo Apartado De la civilización Es que hemos caído En la primera ciudad Es en plan Guau Pero oye Eres tú el único Que decide en plan Oye, mira Caemos aquí Caemos aquí Caemos aquí Yo en ningún momento En ninguna partida He dicho Venga, va Caemos aquí Decide 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 Néstor Te dejo Te doy la opción del voto Mira Ay, que se me cae Eh ¿Te parece bien aquí? Me parece increíble Está alejado Está alejado Guau No, ahora Ahora Fuera Guau Señorío No, no, no Aquí Está la mierda Eso Sí, pero Nos asegura la partida ¿Tú qué quieres? ¿Asegurar o que nos mantén de primera? Asegurar, obviamente Pero que nos mantén de primera también ¿Qué? 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 ¿Tú es tonto? Sí, un poco O sea, esta ciudad ¿No es la de Que rompe los barriles Y te cura o algo así? Eh, no Es la que A ver Ah, no son Aquí, ¿no? No O está esto verde No sé, no me acuerdo O ahora aquí Bro Madre mía No me acuerdo No me acuerdo Es ahí, bro Allí ¿Estás seguro que es aquí? Sí, es ahí Pues puede ser No me acuerdo Yo te lo digo Mira ¿Me vas a decir a mí Que soy nivel 118 Del pase de Fortnite Que llevo No te imagino Que yo soy 121, eh Crack No, 121 Sí, pero Que tú seas Más nivel que yo Más todontes Fieras Ah, no Sí Que tenga Que tenga tu más nivel Y que no sepa Dónde están los lugares Das pena, eh También es verdad No te digo que no Me lo ha plegado Ah, qué bien Me encanta Esto El bug del Fortnite Irrible, guau Ah, que sí, tío Por eso Por eso Me suscribí a su página web De YouTube también Arroba Mecome los huevos Punto Le gusta el Fortnite Me gusta Pero es que hay algunas cosas Que te tocan los ¿Cómo decirlo? Para que no me censuren el vídeo Los huevos se han colchado Los huevos se han colchado Los huevos se han colchado Son cosas Eso es canario, eh, chaval Se han colchado Sí, los huevos se han colchado Son esos de canario, tío Vale Tío, mira Por ejemplo Edito de una Y en vez de salir esto de aquí Me hace la... Me confirma como que he editado Pero no me sale lo azul ¿Sabes? Esas cosas Esas cosas Tocan un poco Lo que vienen siendo Los... Se han colchado ¿Sabes? Nena ¿Qué me estás contando? ¿Tienen un escudo grande o me lo bebo? Hombre, la verdad Soy un fondo sin fondo Aunque esté a... Hostia Si estás a 200 Aunque está a 200 de vida Me lo bebo, eh O sea que estoy seguro Ah, bueno Qué guay Lo comparto, hijo de puta Que acarreo Eh, chavales Para que veáis Que no comparten a sus amigos, eh Y encima estéis suscritos a esta persona Que fuerte, tío Suscribes a mi canal Como que yo comparto de todo Ah, la verga Qué gran Tengo unas manos frías, tío ¿Te las caliento? Tienes un escudo grande abajo, eh, campeón Ya, ya Es que estaba abriendo este cofre Que tú no habías cogido Porque no te habías abriado Espera, te lo abro Te lo abro ¿Ves? ¿Ves? Mira esto, mira esto Mira esto Qué asco me da esto Qué asco me da Hostia Qué asco me da eso, tío O sea, qué buceo Hay cosas del Fortnite Que es en plan, tío No me toques los collones, ¿no? Los collones Te lo juro, tío Es que hay algunas cosas Que yo reventaba el juego Pero como no lo tengo en... No tiene Sparne, no puede romperlo No, también es verdad No, pues, a ver, puedo Si me lo hubiera en físico lo rompía, te lo juro Por su disformación También me gusta Lo juego a veces Eeeh, ese cofre lo he visto yo de primera vez Gracias Quiero robar el franco Pero me arrepentí Qué rato, chaval Ay, qué mono hay nadando Ay, quiero... No puedo salir Qué lindo, tío No podía salir Son cofres Y esta caja de munición El Pegaso Yo no sé cuántas cajas de munición Y se ha dejado el Pegaso Por delante y todo Tío, que nos dejen todo esto Qué gustazo, ¿no? Ya ves, tío Te lo he dicho Yo te digo que tenemos que ir a la zona Yo te lo he dicho, caemos aquí Y míralo ¿Eh? ¿Has visto? Si es que este lugar es el apoyísimo, tío Para lutear y todo Ah, te voy a hacer más caso a la hora de caer en sí, tío Y encima Me he pegado, sabes Me maltratas, tío Eeeh, yo no maltrato a nadie Solamente a gusto de él Yo no pego, que va No, yo doy caricia, ¿sabes? Caricia un pelín fuerte Pero solo un pelín, ¿eh? Solo un pelín Tampoco nos pasemos aquí En verdad no me pega, chaval En verdad sí, pero no se dice en público No, no, no Bueno, si no me he pegado más fuerte No, 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 es el Pegaso Que después me viene la gente diciendo Ay, no, le he pegado al Pegaso O sea, qué mala persona Me estoy yendo mierda Y después yo no he hecho nada El maltratador eres tú, tío El maltratador eres tú Qué fuerte, tío Que me diga Ojo, chaval, eh Que diga maltratador A la persona que más lo quiere En todo el mundo, eh Ojo Oh Qué asco ¿Te imaginas? Nah I love you, man No, para ver Qué broma, coño No, no, para ver Esa que yo te quiero Qué broma Qué broma ¿En serio? Hostia, qué realista, tío Mierda Que soy mierda para ti No, coño Ay, departado Siempre me viene No, no, ya Yo le he dejado el carro El Pegaso siempre me viene Mierda ¿Quieres que te caga en el pecho? No, por favor Que asco Oh, shit Holy shit Sé que hay un cofre ahí, chaval No con busciones Sube el cofre Me imagino yo a la gente Pegado Un cofre Literal, eh Literal Está vale, está vale Está vale Que yo lo sé, coño De aquí hay otro cofre Este sí lo veo No, no lo voy a coger Porque hay en la zona Vámonos Vámonos a un lugar más tranquilo Tío, me explota el chicle Y si me pega, quedo pegado en la boca, tío Pues vale Pues vale Es que Ada, Ada Es que Ada un dato, tío Que no sé No le importa a la gente Es raro A mí sí me importa Kevin Emiliano Hola, Kevin Guadotón Precioso Si le das like Te beso la calva, tío Dale directo al like No, tío Diría que se fue a hacer por el mío, coño Joder Joder, no sé Es nuevo, ¿sabes? Tendré que decirle hola Buenas tardes Educación lo primero, joder Te voy a coger la tormenta Por tonto ¿Has visto? Por tonto Te dije No me haces caso, tío Uh, basura Soy suscriptor de Kevin Lo sé, lo sé Si te he visto en los directos de Kevin Encantado de que estés aquí Después no te puedes suscribir a mi canal Qué pesado Yo te caeré Qué pesado ¿Por qué? ¿Qué he hecho ahora? Sí o qué ¿Qué he hecho ahora, tío? Vamos a ir por aquí A ver si cosa más magia Increíble, me he caído Vale Este es lo más fácil Amazon, ¿a tú? Amazon Ya me he suscripto Gracias, hombre, Kevin No Me haces compañía Como el Kevin original No Escarbro Me acaba de tocar una Escarbro Yo tengo otra Pavelado Un tono ¿Por qué me sale que tengo Cero personal en el directo? Y aquí me sale que tengo Más gente viendo No entiendo Esto está wea Tengo una cosa Yo tengo ese pico Y el minty Ah Increíble Tengo una fucking Escarbro Yo no juego mucho al Minecraft O sea, al Minecraft No fue la cara Al Fortnite Así que me lo esperé mucho De mí Tengo una fucking Escarbro Y de mi compañero menos Porque es muy malo Malísimo, tío Pero juego mucho al Fortnite Y subo muchos vídeos ¿Cómo has saltado? ¿Cómo has saltado? Así que ya Si os gusta el Fortnite Suscríbete a mi canal Y dejad de Él no sube mucho Suscribiros al canal De Rublin Que tiene Dos mil seguidores Y sube vídeos Por más Quiero decir Vídeos en YouTube ¿Cuántos subs has dicho que tengo? Más quisiera yo ¿Eh? ¿Cuántos subs has dicho que tengo? Joder, más quisiera yo Tío Ay, si tuviese cuatro mil Te estaría pidiendo spam Bueno, dame, perdón Yo soy viciado Soy nivel 300 ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Colgado 300, ¿sabes? Pero salte de tu casa Duero un poco Soy yo como mucho Nivel 118 Yo me he perdido En viciapadre Yo soy 124 Y no juego ni al Fortnite Y eso que no tiene Creo que me lo ha subido la Antonia La cuenta Me ha subido la Antonia Y esto que no No tiene ni el pase Imaginaros Bueno, no hay ninguno Tío, ¿dónde está la gente? Tío Quiero matar Toma, me he matado A tomar por culo ¿Qué? Vaya hostia me he dado ¿Qué? Hola, hacker ¿Eres hacker? Necesitamos un hacker Para que Rublin pueda matar algo Muy malo Bueno Bueno Hacker, si te suscribes al canal Te llevas una chocolatina Bueno, no ¿Qué coño? Mira, este es generoso Te llevas un euro De chocolate, obviamente Y te beso la calva Si le has directo al like Tú verás Está en tu mano Todo depende de ti, tío La zona, ¿eh? Brother Ya sé que la zona viene O somos Suscríbete por un mundo Lleno de chocolate Suscríbete por mí Que soy manco Supuestamente por Pegasus Fortnite Así me ayudarás a ser mejor Eso Pero a mi canal No ha subido No, a mi canal ¿Qué coño? Joder ¿Por qué me pone que hay cero personas, tío? Si hay gente viéndome, joder Dejadme Porque... Mira a gente aquí, tú Mira, ¿eh? Pero por qué construyes tanto Si te lo voy a quitar De un guantazo, ¿eh? ¿Por qué? A ver qué me pone Por favor, si quieres a Pegasus Dejar un pedazo De like Por favor Qué grande Hostia, ¿por qué me lo has hecho? Muchas gracias, hombre Y qué grande es este Quédate, quédate, loco Ven para acá ¿Dónde vas? ¿Qué haces? Tú, que te van a matar Ven, ven Que son dos Que son Treyhard Mira, mira cómo juegan Estos son pros Ven Ven aquí Vámonos 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 Estos controlan Estos controlan Mira, mira Mira cómo controlan ¿Dónde vas, creo? A mi brother no le disparas, ¿eh? También te digo ¿Qué haces, aquí? Mira Bueno, ya nos vamos, ¿eh? Perdón por las molestias De una bicicleta Ven, 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 bro Ven aquí Ven aquí Como te maten Estamos jodidos, ¿eh? Es para acá Toma En la boca En toda la boca ¿Qué haces, aquí? Vale Me lo quieren tirar No, no me ha dado tiempo Poner la escalera, tío Te voy a dar a postrar a trampa Ah, no, no tenía ¿Qué cojones? ¿Cómo coño es subir? ¿Qué fue? Oye, Pegaso Tengo picos Minty ¿Eso qué es? Ya lo hice Gracias O sea ¿Qué es un pico Minty, tío? ¿Ese ha ido, Pegaso? No entiendo yo de forma Solo entiendo de Rainbow Es un pico Es un pico que... Un pico, miento Es un pico, bro Mira, es el que lleva el pavo Bueno, ¿te ha salido? Eh, sí Fas, tío Pues es el pico que lleva ahora mismo un pavo Increíble Es el pico que lleva un pavo Wow Sí, sí, o sea Es el que lleva... Coño, tío Es el que lleva el pico Hacemos, hacemos Mira, te acabo de sacar a altura La guardo ¿Dónde vas, loco? Un chinta euro tú que cuesta el pico, ¿sabes? Sí, porque... ¿Tú que eres millonario? ¿Por qué te crees que los youtubers regalan picos minty, tío? Yo qué sé, tío El Termi tenía dos, tío Para suelzar Creo Porque es rico, tío Nosotros no En la tienda de forma ¿Me estás diciendo que aquí te aparece un pico minty? En la tienda de forma y a veces Sí ¿Y cuesta el chinta pavo? Sí Que solo lo meten porque... Para la vida del equipo Lo meten para el tema Es rollo de Navidad y todo rollo Los de Fortnite están enfermos, ¿eh? Pero muy enfermos, tío Como que coño van a meter un pico Yenta euro What the fuck Vamos a hacer un duarto squad ¿Cuándo? Me va a gustar el chiste ¿No confía en mí o qué? No, que no confíes Tienes que yo soy muy low Yo confío en ti Yo no confío en mí mismo Que te calles, coño Dale list Que no, tío Vamos a palmar Que le des a list Que no Vamos a palmar Si ganamos Si ganamos me compro el pack de 13.000 pavos Vea, 13.500 pavos No hay huevo No hay huevo ¿Qué no? No hay huevo No hay huevo Cuando quede el último Si veo que va a ganarme el suicidio O si tú le vas a matar Sí No, de dónde Las descargas y te aparece Lo de compra Y lo metes en el código Ah, vale, vale 100 o 80 euros Hostia puta Joder, que me puede Tú que eres millonario Tío 80 euros en un pico No sé Yo me gasto 80 euros En salir por ahí O en otro juego ¿Sabes? Ejemplo Rambo Sí, ¿sabes? Que vale la pena Que he gastado 8 euros Por cierto Ah, y un amigo nuestro Tío Esto lo voy a contar Aunque la 100 me importa Un amigo nuestro En vez de comprarse el juego Que vale 8 euros En Playstation Se ha comprado el juego Por 30 euros Y no se ha comprado el juego Se ha comprado la demo Mira, pues esto Lo siento No puedes jugar Porque no tienes El juego completo Oye, se ha comprado la demo A ver si lo digo Un saludito A bestia Grande No soy viciado No, no No es que seas viciado Es que estás loco, cabrón Estás como el termo Ahí, ahí Parque, parque Parque No le has dado a llenar No te creo, bro No, agrega Claro Por Epic Porque por Play Por Play no agrego, bro Por Epic, sí Pegaso Le has puesto a llenar, tío En vez de coger y No jodas, mierda Bueno No importa Si carriamos Y que digan Hostia ¿Y estos pavos, tío? Estrategia Es que carriamos Y dicen Hostia ¿Y estos pavos, bro? Controlan, tío Ah, que bien Pero van a matar a la pico No, no Eso, eso Corre, corre Porque a mi virus No le toca Ni un pelo Venga, ven Ven aquí Era broma, eh Venga, ven aquí Era broma Que era broma Que era broma ¿Me cago en la pica? Tiene un surfosil, tío Y yo tengo otro Grande, Pegaso Que asco, tío Cuando quiero sacar el pico Lo carga, tal Ostras Casi, bro Es car, es car, ¿no? Ah, coño Si eres tú ¿Quieres arma? Eh, sí Déjame Eh, ya lo tengo Pues nada Lo otro es una escopeta Que me sirve Y un fusil Que me sirve Y la car morada Que he visto Eh, es legendaria Perdón, mía Fénomeno Mástulo ¿Qué te crees? ¿Que no sé Que tenga un buen ojo? Yo soy viciado Perdón ¿Quién es Epic Kevin? Coño, pues Tú no me dijiste Que eras tu escritor De Kevin Para no saberlo ¿Sabes? Bueno, madre mía Que grande Madia Pero bueno, están Y yo ahora no veo No veo una Verga, bro No veo nada, eh Uff Complicado, tío Vale Basura, basura, basura Basura, basura Basura, basura Basura, basura Basura, basura Es que me ha dejado Me ha pegado una escopeta Si me ha dejado Cuatro de vida, tío Ah, no, sí Lo decía por el tío este Que lo iba a salvar Bro Que el hijo de puta Era buenísimo, cabrón ¿Dónde está? Que me lo farmeo Nuestro compañero Tiene problema No, voy a ir a por ahí Voy a por la tarjeta del compito Uh, que grande No puede ser Ahí se llevo ¿Con quién estás jugando Con Epic Kevin? No, no Estoy con Rublin Que es como un hermano Por ahí Escribo mal Perdón Ah, vale Tranqui, tranqui No, no te preocupes No sé qué hago con mi vida Te lo juro Uh, una granita, chaval Te han cortado ¿What? 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 ¿Hola? ¿Perdona? ¿Te perdono? ¿Has visto eso? Lo he visto Eh, ¿Hola? Adiós Bueno, eso no me gusta el Fortnite Si estaba cubierto, bro What the fuck, man Eh, chaval Yo creo que voy a dejar El video por aquí Espero que os haya gustado Si es así, comentar lo de inscripción Eh Si os ha gustado o no Ah, no, porque soy de México Comentadme Claro, creo Dime tu nombre Más queréis Que a directo Y nos vemos en el siguiente Gracias, falsísimo Chao, chao Vamos a ver Yo no Nos vemos. ¡Gracias!